Para mí fue muy gratificante que mi director de escuela se comunicara conmigo para avisarme que había quedado seleccionado en la carrera. Para mí al menos se notó como una preocupación extra la cual me sirvió para decidirme querer estudiar y formarme en esta universidad. Recuerdo que en ese entonces me llamó la directora de escuela que era Marta Fuente Alba. Recuerdo que no fue una llamada tan corta, fue una llamada más que nada para decirme que claro que había quedado, que bueno que me había considerado pedagogía. Yo encuentro que igual fue muy simpática, entonces eso hizo que fuera muy agradable, muy bacán, como que uno hace que quiera entrar más entusiasmada en la carrera. Yo estaba con un ataque así de nervios, de alegría, de emociones, de sentimiento encontrado, porque primero estaba quedando seleccionada en la carrera de mis sueños. Y aparte me había llamado a la directora de escuela para decírmelo, para decirme que todo el esfuerzo que yo había puesto había dado su fruto y había quedado seleccionada. Algo que hasta el día de hoy ha marcado enormemente mi ingreso universitario, a pesar de que enfermería no era mi primera opción para ingresar a estudiar a la universidad, esta llamada fue uno de los factores que me terminó convenciendo de matricularme a estudiar esta carrera dentro de la UCM. Cuando el director de la carrera a la que yo postulé me llamó antes de acceder a los resultados para decirme que había quedado en la carrera. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, yo estaba durmiendo y de repente me llaman y contesto y me dicen que quería la carrera y que el director de la carrera quiere hablar conmigo. Y la verdad me sentí como una persona importante en ese momento y estaba muy contenta de haber logrado quedar en la carrera que yo quería. Que me haya llamado director de escuela unos minutos antes de saber los resultados. Encuentro que fue una de las mejores cosas, ya que como uno estaba muy nervioso, ansioso si quedó o no en la carrera, te llega un llamado de tu mismo director que va a ser quien la autoridad máxima de tu carrera. Es algo genial, encuentro yo, encuentro que es algo que es necesario seguir haciendo, porque así va potenciando a los chicos a darles motivación. Por ejemplo, a mí cuando me llamó y habló un poco con él, me dio motivación a seguir adelante, me dio la motivación a decir que quizás esta es la carrera que quiero y me sentí como un poco más integrado dentro de la universidad sin haber entrado todavía a la universidad.